Stacks habla sobre el nuevo mercado que habrá en Rainbow Siege, ya que es, según dice, o en este caso, según dice PC Gamer, una tienda muy similar o del estilo de Counter Strike. Pero antes de hablar de todo esto, me voy a Chabeles y Caramelo y estamos en Rainbow Siege. Amigos, ayer durante el directo de Stacks se puso durante cosas de 2-3 minutos a hablar sobre la nueva tienda que va a haber de Rainbow Siege, así que, bueno, lo que hice fue grabarlo y lo traeré justamente, pues, ahora, ¿vale? Entonces, iré parándolo poquito a poco y decir una cosita, no se sabe demasiado de la tienda y lo poco que se sabe, creo que se está malinterpretando bastante, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice que la tienda de Rainbow Siege, bueno, la nueva tienda de Rainbow Siege, donde se va a poder comprar y vender objetos de Rainbow Siege, va a ser un estilo a Counter Strike. De primeras, ya es raro tirando a que me parece imposible, ¿vale? Porque, para empezar, Counter Strike se hace en su gran mayoría el tema de las cajas, el tema de las skins con dinero real, y en este caso en R6 no es así, ¿vale? En este caso es con Kretos R6. Vamos a ir poquito a poco, he grabado un minuto, bueno, eran 2 minutos o 3 minutos, lo he editado para que sea algo más corto y sin más, ¿vale? Así que vamos a dar un poquitico de volumen por aquí y vamos a salir. Rainbow Siege, getting a skin marketplace, the only Counter Strike in the style of Counter Strike. Rainbow Siege va a hacer un mercado de skins al estilo de Counter Strike. Sí que es interesante también de cojones, porque esto es lo que yo os comenté, que estaba haciendo Rainbow, que era meter un market como el del Counter. Pero yo estoy hablando con el Herubi, que el Herubi sé que le dio bastante al Rainbow y me dijo que había bastantes skins que eran como gratis. Totalmente, ¿vale? Lo cabe decir, casi el 90% de las skins que tenemos actualmente en R6 se pueden conseguir gratis. Con gratis me refiero a con la moneda del juego, en este caso con la fama de reconocimiento o las típicas chapas amarillas, ¿vale? El 90% de las skins que tenemos actualmente en el juego se pueden comprar con esas chapas, por tanto son gratis. Vamos a decirlo así, gratis. Sin embargo, con Counter Strike como tal puedes conseguir algo gratis. Diría que tienes que meter... A ver, te pueden tocar skins cada vez que hay tiempo, pero es algo más raro, la verdad. Pero te vienen, si no recuerdo mal, ¿vale? Es que, no me engañaron, o sea, hace que no entro al Counter años y que no abro una caja aún más años, ¿verdad? O sea, tú tienes unas cajas en el Counter y esas cajas se abren con llaves. Esas llaves como tal son de pago, a no ser que te den alguna gratis. No lo sé, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que entonces toda la tienda como tal, todas las skins son de pago. Aquí, sin embargo, es todo lo contrario, ¿vale? Hay muy pocas skins que como tal las compras concretas R6. No sé exactamente cómo lo hará, CSGO, es obvio que todo el mundo va a querer copiar, 100%, todos los juegos van a querer copiar el sistema que tiene el Counter, porque es un sistema perfecto. Pero no puedes copiar un sistema así de la noche a la mañana y que todo vaya bien y pensar que vas a pegarte la forrada que se ha pegado el Counter por cómo han hecho las cosas. Hoy en día, Counter tiene, obviamente, tantísimo público, porque sí, el juego es bueno, todo lo que tú quieras, pero también en gran medida por el tema de las cajas, por el tema de esa compra-venta de cajas, por ese mercado oculto, ese mercado negro como tal de skins, ¿vale? Porque, al igual que Stacks, a mí me encanta también el que me puedan tocar cosas aleatorias, en este caso como si fueran las cajas, me encanta el tema de los alfapacks, pero los alfapacks al final es algo gratis, con el tema de las cosas de pagos, más todavía, ¿vale? Tenemos ese toquecito así de ludópata empedernido, la verdad, en mi caso, obviamente, no tanto, la economía no está como para tirar cohetes, entonces yo me limito, pero sí que es cierto que a qué juego no le gustaría, literalmente, tener ese mercado de skins como tiene Counter Strike, ¿vale? Que también hay cientos o hay decenas de páginas externas en las que se puede conseguir skins súper guapas, skins... bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿vale? Sabéis, y por el sistema que montaron, que es que es perfecto, perfecto. Perfecto, y además, puedes sacar dinero de ahí, ¿vale? Tú con R6, en el mercado de R6, se supone que tú no vas a poder sacar el dinero de ahí, ¿vale? Para empezar, una de las cosas que no comentas, y está justamente por aquí abajo, es que cuando tú vayas a hacer una transacción en la nueva tienda de R6, te van a cobrar un 10% extra, ¿vale? Ese 10% irá directamente para Remus y Sitch o para Ubisoft, ¿vale? Entonces, igualmente, ese dinero, dudo que se pueda sacar de ahí, dudo que se pueda sacar de la tienda, de esa tienda externa, que será un marketplace, una tienda de R6 en exclusiva, que será de manera externa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no vas a poder sacar de ahí dinero. Lo único que vas a poder sacar de ahí van a ser los créditos de R6. Luego, ¿qué vas a poder hacer con eso que eres de R6? ¿Lo vas a poder retirar? Actualmente, tú en el juego no puedes retirar nada, es decir, tú una vez que metes créditos R6 en el juego, tú ya no puedes quitarlo, es decir, tú no vas a poder hacer ese mercado negro como está en Counter Strike, que tú puedes literalmente sacar dinero, ¿vale? Así como, si no recuerdo mal, así como se compró el Lamborghini que tiene, literalmente vendiendo skins que tenía en Counter Strike, ¿vale? Pero eso dudo que vaya a ser así en R6. Me encantaría, desde aquí, pongo la mano de decir, oye, ojalá, la verdad, y lo pongan así, dudo, ¿vale? Porque si una cosa tiene Ubisoft, es que es una empresa muy family friendly, ¿vale? Con family friendly, que siempre se intenta alejar de todo el tema de políticas o, mejor dicho, polémicas, ¿vale? Ya sea de tema de inclusión, siempre se mete de lleno en la inclusión y venga todos a tope con la inclusive. Tema de racismo imposible, tema de terrorismo, simplemente con eso, gente. O sea, simplemente ya con cosas de que en el propio Ubisoft, el propio R6 está quitando cosas que están relacionadas con el terrorismo, que es literalmente de lo que se hizo el juego, de lo que se está eliminando todo, ¿vale? Dudo que vayan a hacer algo como esto, ¿vale? Que literalmente es un mercado oculto y en este caso es apología a la ludopatía, no, pero sí que es cierto que apoyaría como tal a ludopatía, porque esto es lo que causa un poquito, ¿no? El que tú puedas abrir, 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 gastar dinero y tal, dudo que Ubisoft haga eso, la verdad, son demasiado friendly en ese aspecto. ¿Qué tienes? ¿Solo tienes armas, no? Creo. Tienes skin de muñecos, tienes también las chapitas que le metes al arma. Pues parece... No. Vale, aquí le dice, ¿qué tienes? Como para decir, ¿qué tienes para comprar o vender? En este caso le dice Herubi que tiene tanto armas, bueno, tiene, o tenemos, ¿qué tenemos? Comparado con Counter, tenemos skin de armas, de accesorios, uniformes, las cabezas y amuletos. Poco más. Amigos, si lo comparamos con Counter Strike, literalmente tenemos pegatinas, tenemos... Bueno, tenemos un montonazo de cosas más, ¿vale? Pero no es el caso. A lo que me refiero, no podemos comparar literalmente el mercado de R6 o las skins de R6 con las skins que hay en Counter Strike. ¿Por qué? Porque es que, joder, amigo, si es que parece que las skins de R6 ha hecho un niño de 5 años, tío. Comparado con las de Counter Strike, que tiene unos pedazos de diseños guapísimos. ¿Quién va a pagar por una skin que literalmente... Aparte de que en su gran mayoría son todas gratis, como ya hemos comentado, ¿quién va a pagar por una skin que literalmente es fea? La tenemos porque es exclusiva, ¿vale? O sea, ¿cuántas skins actualmente son buenas simplemente porque es algo exclusivo? Muchas, ¿vale? Pero realmente son muy feas. ¿Qué pasa actualmente con el Black Ice? El Black Ice actualmente es una skin que hace unos años era totalmente exclusiva, había muy pocos, tal y cual. Hoy en día todo el mundo tiene Black Ice, todo el mundo o a todo el mundo le tocan muchísimos. Cada persona mínimo tiene por lo menos 4 o 5. Hoy en día los Black Ice, siendo de las skins exclusivas, ya no se quiere. O sea, yo, por ejemplo, tengo los Black Ice en casi todas las armas y casi nunca me voy a dejar con un Black Ice puesto. ¿Por qué? Porque al final son skins sin más. ¿Vale? Que se han vuelto totalmente normales. ¿Es que está guapa? Sin más, lo guapo que tenía era que obviamente a ser exclusivo y una skin diferente lo hacía algo más único. ¿Hoy en día? No, ¿vale? ¿Cuál es la skin más guapa que tenemos actualmente en el R6? Literalmente vais a decir, no, es el Glaciar, el ese Black Ice negro como tal con el símbolo de R6 en el lado. ¿Está guapa? Sí, pero realmente está muy codiciada porque es exclusiva de hace 8 años, no porque sea muy guapa. Sin embargo, te pones a ver cualquier skin chusta, por cualquier skin de mierda que haya en Counter y es que es como, tío, es que es mucho mejor que el promedio de, o la gran mayoría de las skins que tenemos en el R6, tío. O sea, es que ya solamente por el nivel de diseño entre uno y otro, es que no hay comparación posible. ¿No está muy contento la comunidad de Rainbow o qué? Aquí dice, por lo que está viendo aquí, la comunidad de Siege no está, bueno, no está demasiado entusiasmada tal y cual acerca de la colección. ¿Por qué? Porque es que tenemos 4 skins y van a ser 4 skins, a no ser que os lo digo, a no ser que se pongan de, ahora con todo este boom, se pongan a hacer los diseñadores unas skins brutales, ¿vale? Pero ya no solo skins brutales, yo lo dije hace unos días justamente por Twitter que comenté. Tío, si queremos que esta tienda funcione y que queremos que la tienda literalmente sirva de algo, ¿vale? Ya que nos van a quitar un 10% de esa transacción cada vez que vayamos a comprar algo y tal, tío, al menos que hayan cosas interesantes, ¿vale? ¿Qué vamos a vender? ¿Amuletos? ¿Amuletos? ¿Quién quiere amuletos hoy en día? Si son todos, digo, tengo 900, la verdad, el otro día estuve calculando, digo, si vende los 900 amuletos a 50 créditos R6, que eso es otra, se van a comprar y vender con créditos R6, como ya he dicho, no va a intervenir en absoluto el dinero. Que sí, que tú compras los créditos R6 con dinero, pero luego eso no lo puede transformar de vuelta en dinero, ¿vale? Lo que estaba comentando, si yo vendiese los 900 amuletos por 50 créditos, que no es mucho, literalmente sacaría 45.000 créditos R6, una barbaridad. ¿O en esto? Amigos, es que no tenemos, no hay apenas skins para comprar. ¿Qué vamos a comprar? ¿Un glaciar? ¿Quién va a vender un glaciar? La verdad, ¿y si vas a vender un glaciar? No, es igual una persona que quiere dejar el juego. ¿Y si va a dejar el juego, para qué quiere vender algo? Si luego sin dinero no puedes sacar algo ahí, que es lo malo. O sea, no tiene sentido ninguno. Por ejemplo, el Rocket League va a cerrar su mercado de inventarios permanentemente, claro. Pero luego, por ejemplo, el PUBG también lo capó, ¿sabéis? Por miedo a las páginas. Más de lo mismo. Aquí, ¿qué ocurrió, gente, con el tema de los créditos R6? En su momento, se empezaron a hacer muchas páginas externas de venta de créditos R6. Y lo que hizo R6, como no podía hacer mucho contra eso, fue banear a la gente. Bueno, ya no solo banear a la gente. Para empezar, puse un sistema para que la gente tuviera que poner una verificación doble, una doble verificación, ¿vale? Ellos dijeron que era con la excusa de que los hackers no pudieran entrar al juego. Bueno, en fin, una excusa de mierda la le pusieron. Pero realmente es para que la gente no compraran páginas externas, ¿vale? Porque en el momento que tú pongas una doble verificación, esa persona a la que, bueno, si tú compras en una página de créditos R6, tú tienes que, como tal, dejar tu cuenta, por así decirlo, ¿vale? Y luego una persona compra con tu cuenta y te lo devuelve tal y cual. Yo en su momento estuve patrocinando una página de créditos R6 y fue una locura, ¿vale? Te vendían los créditos R6. No sé qué sé. Ahora, lo mínimo son 5,500 créditos R6. Pues con 5 euros en esta página igual te metían 10.000 créditos o 15.000 créditos. Una malvita barbaridad. Y yo llegué a tener cerca de 200.000 créditos R6 que cambiado en euros serían literalmente miles de euros en la cuenta solamente con créditos. ¿Qué pasa? Que no quieren que haya ese tipo de cosas. Y si hacen esto, ¿vale? Si hacen esta tienda o si quieren hacer una tienda del estilo de Counter-Strike, Counter-Strike, ¿cuántas páginas externas conocéis que no sean oficiales de Valve como tal? Decenas de tiendas, ¿vale? Que si es King Club, si nos ponemos por aquí a mirar más, tenemos otras tantas. En fin, hay muchísimas. ¿Ubisoft va a ser capaz de hacer una tienda similar a Counter para que se le escape dinero por algún lado? No, obviamente no. ¿Sabéis? Por eso digo que es que... No sé, eso que han dicho de que va a ser una tienda al estilo de Counter-Strike... Es que dudo mucho que sea así, la verdad. Es que se vende como Ubisoft, que literalmente es como... Joder, ¿qué pasó cuando perdieron en este evento 30 créditos R6 por cada alfapack que vendían? Que literalmente a la hora y media pues eran un parche, ¿sabes? Y perdieron no sé cuántos mil... Bueno, dijeron que eran 20 millones de euros, no sé si eso es cierto, la verdad. Fue un poco flipada, pero... Tardaron hora y media en arreglarlo. ¿Vosotros creéis que si hacen esto y hacen como el estilo de Counter con tiendas adicionales así que no son suyas? Que va, no lo veo viable. Y me encantaría, ¿eh? Más que nada porque volverían patrocinadores al canal de ese estilo. Y este tipo de cosas se pagan muy bien, ¿vale? Porque obviamente dan mucho dinero. Creo que esto no puede salir bien. Yo tampoco. Yo tampoco. Hola, BG. Pero y esta actitud de... Estoy viendo el Discord aquí con mi comunidad. ¿Y qué pasa, chaval? No sé, es una actitud de loser completamente. ¿Qué pasa? ¿Qué actitud de loser, pedazo de pelele? ¿Sabes que han puesto skins como en el Counter, en el Rainbow? ¿En serio? Bueno, Fran, va siendo hora de que nos echemos un Rainbow Six. ¿A quién no le mola abrir Rainbows? Pero escúchame... ¿A quién no le mola abrir Rainbows? Pues eso digo yo. Pues tendré alguna de las buenas skins. Entonces, ven a meter más Rainbow Six. El próximo día de la Rainbow Six. Vale, aquí creo que se acaba, ¿verdad? Efectivamente. Vale, aquí lo que dice es que han metido skins del estilo tal. Las skins que hay son las que actualmente todavía se pueden comprar, si no recuerdo mal. Porque son de los equipos tal y cual. Si ya tienes skins de este estilo para comprar en la tienda, ¿Para qué voy a revenderlas? Si se revende, son más baratas. ¿Y para qué voy a revender algo que... Más barato? No tiene sentido, ¿sabes? Yo por eso digo, gente, no le encuentro el sentido. Además, si os dais cuenta, no hay... Al menos igual, si os he pensado con esto, muy a corto plazo. ¿Vale? Porque yo mismo digo, vale, no hay skin que actualmente te van a ganar más dinero Del que tú hayas pagado por ello ¿Vale? Porque según dijeron Iban a ser skins que Estuvieran en la tienda como tal Es decir, que estuvieran en la tienda Que hayan estado en la tienda de R6 Si tú vas a vender algo Es para venderlo por más precio del que tienes Hoy en día, dudo que se vaya a revalorizar Ninguna skin Porque es que se puede tener todo, ¿sabes? Es que está todo a la mano Hay literalmente skins muy contadas O un pequeño porcentaje, muy, muy pequeño De skins que casualmente no se pueden conseguir ¿Esas skins se podrían vender? Sí, pero ¿para qué las vas a querer vender? Sí, sí, no sé Al menos como yo lo pienso, ¿vale? ¿Para qué vas a querer vender skins? Si no te va a dar nada especial ¿Qué va a ser? ¿Por lo que te lo has comprado en su momento? No sé, no sé, la verdad Yo digo, ojalá Y espero, bueno, espero Ojalá, ojalá que la tienda de R6 Sea como la de Counter Strike Pero lo dudo enormemente ¿Vale? Lo he dicho ojalá Pero no tiene ni pies ni cabeza, tío Literal, no tiene ni pies ni cabeza La verdad, una tienda de Counter En R6 Me encantaría, ¿eh? Vuelvo a repetir, me encantaría Pero es algo que lo veo tan imposible Por como es Ubisoft, tío Que es imposible La verdad es imposible Dudo enormemente que vaya a ser así Y ojalá, pero no va a ser así Las mejores skins en su gran mayoría Son estas de aquí Que las han hecho en los últimos ¿Cuánto? Año y medio, dos años Tienen estas skins Y estas skins las puedes seguir comprando Yo creo todavía ¿Sabes? Si no se pueden comprar Es que tampoco te pierdes algo Muy, muy bestia ¿Sabes? Es que de hecho Creo que todavía se pueden comprar Porque si el equipo del que son Todavía está en el juego Se pueden comprar ¿Sabes? ¿Para qué vas a comprar una skin Que ya tienes O que la sigues teniendo para comprar La mucho más barata No lo sé, la verdad No lo sé Ya lo he dicho Y además con respecto al tema del glaciar Yo si fuera Porque yo solamente La skin de glaciar no la tengo Pero ahora tampoco la compraría Es decir Más que nada Porque si yo la tuviera No lo vendería Por menos de Igual 15.000 o 20.000 Keletos R6 Que los Keletos R6 En ese aspecto Sería como unos 100 euros 150 euros Y que la skin más cara del juego Cueste 100 euros Pues ya me dirás tú Lo que va a costar todo lo demás ¿Sabéis? Es a lo que me refiero Sin embargo aquí tienes skin por 6.000 pavos A 6.000 euros Tienes skin por 12.000 Tienes una barbaridad de skins ¿Vale? Ahora Es que no No es posible ¿Sabes? Porque para eso tendrían que meter Que cada skin solamente se pudiera comprar Por Keletos R6 Que pudieras tener Un cambiador de Keletos R6 A dinero ¿Vale? Entonces todos esos Keletos R6 Te los podrías pasar a tía En forma de dinero ¿Vale? Entonces sí que se podría crear ese mercado Como tal Pero Dudo Y además Como he dicho al principio Te van a quitar un 10% De lo que te cueste Imagínate que quieres comprar algo Que te cuesta 1.000 Keletos R6 ¿Vale? Pues tú al comprarlo No tienes que dar 1.000 Tienes que dar 1.100 ¿Vale? Porque es un 10% Ese 10% Y esos 100 Keletos extra Que vas a dar Son directamente para Remus y Sitch Si ya te están Si ya se están quedando ellos con cosas Imagínate como para que Vayan a meter páginas externas Con temas de compra y tal No sé Lo veo imposible Pero bueno Amigos Dejadme por aquí en los comentarios Que opinas al respecto de todo esto Y no vale El brillo ¿No? De la pantalla en blanco Pero bueno Un grande El Titan También aquí el Vegetta Ahora unos grandes Me enteré por Roberto ¿Vale? Que es el nube de mi hermana Que lo veo bastante y tal Y a mí te digo A mí me gusta mucho el gambling y tal El tema de las apuestas Así o las cosas aleatorias y tal Como he dicho Me flipan Pero dudo que esto vaya a llegar a R6 La verdad Más que nada por lo dicho R6 es demasiado blanco Es demasiado puro Es demasiado family friendly No le pega La verdad no le pega Y dudo que ahora Vayan a cambiar ahora así Pero bueno Amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Con más mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo